¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? Que dice hoy es el día de San Juan Bosco. Un saludo a toda la familia Salesiana que hoy está celebrando a su santo fundador. Vamos anotando las intenciones, vamos poniendo todo listo para la misa. Que ya nos preparamos, que ya se viene la misa. Anoche hemos estado un ratito con un segundo tiempo. La verdad que muy lindo con el Padre Jorge, compartiendo como siempre. Vamos a ver si hacemos alguna cosita más novedosa con un segundo tiempo. Vamos a ver si lo hacemos partícipe de ustedes también. Para que ustedes también den su aporte, para que ustedes también hablen. Porque si no, ¿cómo que queda que nosotros dos no va? Así que vamos a ver si logramos eso también. Así que ahí vamos viendo. Última misa que me toca aquí en la parroquia. Ya salimos de vaca. Entre comillas vaca. Vacaciones, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Después te voy a avisar si mañana tenemos misa a las 11. Vamos a ver, todo depende de cómo llegue. Pero te voy a ir avisando, porque la misa va a seguir. Vamos a seguir con la misa. Señora, no se preocupe, señor. Sí, vamos a estar ahí. Quédese tranquilo. Ahí vamos a estar. No se preocupe. Ahí estamos. Este domingo vamos a tener misa ahí, en Puerto Rico. Vamos a ver. Qué rico que queda el puerto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir preparándonos. Vamos a ir preparando. El corazón aguante, corazón aguante. Que ya se viene la última misa del mes de enero. Que ya comenzamos el mes de febrero mañana. Uno de febrero. Cumple de mi madre también. Cumple de la mamá del Padre Estino también. Así que nos vamos preparando. Vamos anotando las intenciones. Vamos poniendo todo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos anotando las intenciones. ¿Cómo hay intenciones? Y vamos a comenzar entonces la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bosco, presbítero, para que fuera padre y maestro de la juventud. Concedenos que, animados por esa misma caridad que ardía en su corazón, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del segundo libro de Samuel. David recibió esta noticia. Todos los hombres de Israel están de parte de Absalón. Entonces dijo a todos sus servidores, que estaban con él en Jerusalén. Rápido, huyamos. Si Absalón se nos pone delante, no tendremos escapatoria. Apúrense a partir, no sea que él nos sorprenda. Que precipite la desgracia sobre nosotros, y pase la ciudad al filo de la espada. David subía a la costa de los olivos, iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta, y lloraba mientras subía. Cuando el rey llegaba a Bajurín, salió de allí un hombre del mismo clan, que la casa de Saúl, llamado Simeir, hijo de Gerán. Mientras salía, iba lanzando maldiciones, y se arrojaba piedras contra David y contra sus servidores, a pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros marchaban a la derecha y a la izquierda del rey. Y al maldecirlo decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y canalla. El Señor hace recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, a quien tú has usurpado el rey. El Señor ha puesto la realeza en manos de tu hijo Absalón, mientras que tú has caído en desgracia, porque eres un sanguinario. Abisai, hijo de Seruía, dijo al rey, como ese perro muerto va a maldecir a mi Señor el rey, deja que me cruce y le cortaré la cabeza. Pero el rey replicó, ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Seruía? Si él maldice, es porque el Señor le ha dicho, maldice a David. ¿Quién podrá entonces reprechárselo? Luego David dijo a Abisai y a todos sus servidores, Si un hijo mío nacido de mis entrañas quiere quitarme la vida, ¿cuánto más este benjaminita? Déjenlo que maldiga, si así se lo ha dicho el Señor. Quizá el Señor mire mi humillación y me desvuelva la felicidad a cambio de esta maldición que hoy recibo de él. David siguió con sus hombres por el camino, mientras Simé iba por el ladera de la montaña. Al costado de él, y a medida que avanzaba, profería maldiciones, arrojaba piedras y levantaba polvo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí. ¿Cuántos son los que dicen de mí, Dios ya no quiere salvarlo? Levántate, Señor, sálvame. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en altavoz, y Él me responde desde su santa montaña. Levántate, Señor, sálvame. Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. No disponemos a escuchar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, su gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, aleluya, y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió el encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba contra los sepulcros y por las montañas, dando alaridos e hiriendo con palabras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí, Jesús, hijo de David, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes, porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba pasiendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió, entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerros, y desde lo alto del alcantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho le contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerros. Entonces, empezaron a pedir a Jesús que se alejara de ese territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Bicápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Larguísimo el Evangelio de hoy. Y tenés un montón de cosas para hablar, pero montonazo. Vamos a ver, porque lo vamos a resumir cortiniano, nada más. Entonces, el primer punto, yo creo que acá la clave es que vos te des cuenta de que cuando uno está poseído por un mal espíritu, dice que se pegaba a sí mismo, se lastimaba a sí mismo. Hay veces que vos no te perdonás cosas que Dios ya te ha perdonado, y le da vuelta, y le da vuelta, y creo que también es vos que tenés que darte una oportunidad. Porque hay veces que vos estás enseguecido, y te atacás a vos mismo. Te atacás a vos, te golpeás a vos, te decís cosas que no son, hasta incluso te creás una personalidad que no es la tuya. Ayer hablaba aquí en la misa, y contaba, no sé si leíste el libro muy bueno, que se llama El hombre de la armadura oxidada, El caballero de la armadura oxidada. Y bueno, obviamente, el tipo estaba con una armadura tremenda, pero él era un flacucho debajo de esa armadura, que se había constituido él mismo. Porque hay veces que vos te constituís una armadura, que solamente lo único que hace es ocultar lo que vos realmente sos. Hasta que este tipo se enamoró de esa mujer que le había movido el piso, pero ni siquiera podía besarla, ni siquiera podía mostrarle su rostro. Porque así es la vida, cuando vos te encontrás con el amor de tu vida, cuando vos te encontrás con aquello que amás, me refiero a mujer, hombre, hijo, hija, nieto, nieta, llamad lo que quieras, ahí te das cuenta de esa armadura que te ata. Esa armadura que vos creías que te protegía, esa personalidad que vos te has creado, que creías que te iba a proteger de las personas que te iban a lastimar y herir, esa misma armadura es la que te termina tapando, te termina ahogando, te termina sofocando. Ahora, ¿cómo logró este hombre sacarse de esa armadura? Con las lágrimas. Sí, hay veces que las lágrimas son importantes para nuestras vidas, porque nos quitan las lágrimas esa armadura que nos creamos. El llorar por esas cosas que nosotros mismos nos hemos creado. Y cuando nos damos cuenta que nos hemos atado a cosas por miedo al que nos ataque. Por eso creo que ahí está bueno que vos puedas también discernir y ver qué querés para tu vida, como siempre te lo digo. Pero también que vos puedas discernir y ver cuál es la armadura que te has creado. ¿Por qué tenés miedo de mostrarte como sos? Pero hay otro eje. Jesús siempre va a querer venir a sanar. Jesús siempre va a querer llenarte de paz. Sos vos el que tenés que estar dispuesto a querer recibirlo. Sos vos el que tenés que estar dispuesto a saber que Dios está a tu lado. Como lo hacía Don Bosco, que iba y anunciaba la palabra de Dios a sus niños por ese amor incansable que tenía. Y por el otro lado, ¿sabés qué? Qué curioso cuando termina el Evangelio. Lo quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, anda a tu familia. Y esto me viene a la cabeza de tanta gente que está metida en la iglesia y que descuida a su familia. Así te la largo, al toque. Te la mando así, crudo. ¿Sabés qué? Hay veces que vos descuidas a tu familia por cosas de la evangelización. Y hoy Jesús te dice, sí, dedícate a la evangelización, pero en tu familia. Eh, está perfecto que venga a la parroquia. Pero todo el tiempo aquí en la iglesia no pará. Dedícate a tu familia. Por algo te he puesto en esta vocación. Dios sí llama a todos, pero no a todos de la misma manera. Y no a todos para una misma misión. Hay veces que hay curas que quieren vivir como padres de familia y hay padres de familia que quieren vivir como curas. Hay religiosas que quieren vivir como madres o como mujeres de familia. Y hay mujeres de familia o madres que quieren vivir como religiosas o como monjas. No. Aprende a vivir con la vocación que Dios te ha regalado. Y aprende a ser evangelizador en tu lugar, en tu función. San Juan Bosco nos sigue ayudando a mostrar el rostro de Dios a tanta gente que lo necesita. San Juan Bosco nos sigue ayudando a mostrar el rostro de Dios a la iglesia. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Dávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta los dones de tu pueblo, Señor, en la conmemoración de tus santos y por la participación de este misterio, concédenos manifestar en nuestras vidas los ejemplos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Bosco, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios, el Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que conviertas por la fuerza del Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, har esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo, recuerda a tu hija, pensamos en los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, lo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que vivamos junto a los ángeles por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos los frutos de esta santa comunión y ejemplo de San Juan Bosco haz que conservemos en el corazón y llevemos a la práctica el amor a los demás y a la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos una Ave María a la Virgen por mi viaje, por mi misión, por tu tarea, por tu vida, por tu historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Padre los bendiga, Dios Hijo los ilumine y Dios Espíritu Santo los consuele. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. En principio, mañana tenemos misa a las once, así que quédate tranquilo, cuídate, reza por mí también de paso, ¿sí? Gracias. Nos estamos viendo. Adiós, adiós, adiós. Chao, gracias. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.